Hola, soy Willy Dama, soy editor de la revista Marvin, los invito al festival, va a estar bien bueno. Soy Roberto González, es uno de los organizadores del festival Marvin y editor web de la revista Marvin. Son como 54 bandas, de 14 países, están los Mutantes, de Brasil, los Reibonets, de Dinamarca, de Chile, de Estados Unidos, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela también, de Perú, de Perú, las Robertas de Costa Rica. Tenemos un montón de bandas de México, me decía un amigo que no conocía ni a la mitad de las bandas del cartel, eso significa que hicimos bien a su trabajo. La intención del festival en gran parte es mostrarle a la banda grupos nuevos y música nueva, así como bandas más consolidadas como Mutantes, que son desde los 60, que para muchos son nuevas. Mucha gente le sorprende, como por ejemplo la curaduría del cine, está ambulante de invitado a presentar la película de Bjork, también está Pitchfork, Noisy Remezcla, que van a estar presentando mini documentales ahí en diferentes partes del festival. Otra sorpresa es que en la parte de arte, por ejemplo, tenemos artistas gráficos que hacen un trabajo que tiene que ver con la música. Metemos arte, cine, conferencias y este año por primera vez metimos stand-up. Creo que es el primer festival de música en México que va a presentar un escenario de stand-up, que si no son guitarras y baterías, sí tiene una hermandad muy estrecha con la música y con lo contestatario del rock. Y está bien, o sea, yo creo que está bien que el Papa sea argentino, porque en el estado en el que está la Iglesia Católica, sí le urge un buen director creativo. El festival es ahora 14, 15 y 16 de mayo. 14 y 15 son las conferencias y el cine y el arte, y el 16 es stand-up y música principalmente, entonces pues le recomendamos que vayan los tres días. Las conferencias es como lo más único. Desde los medios de difusión, como en el caso de la gente de Pitchfork y The Guardian, que vienen a México, hasta cosas tan sencillas como músicos platicándonos anécdotas súper especiales de su trayectoria, como es Jay de la Cueva. Entonces es como acercar a la gente a un montón de aspectos más profesionales de la industria. Y sí, la recomendación principal más bien es justo ir a las cosas que no conocen bien, que sea un poco con esa filosofía de explorar y descubrir. El hambre ataca y sube la marea. El año pasado recibimos más de 7 mil personas, sin contar toda la gente que pudo ver el festival desde su computadora en streaming. Este año esperamos que llegue muchísima más gente. Obviamente que muchísima más gente también lo pueda ver desde su compu, los que no puedan venir. Banda de zona preferente, no se pierdan el Festival Marvin 2015, la quinta edición va a estar buenísimo. Puedes comprar boletos en festivalmarvin.boletia.com ¿Juntos MX? No, sin MX. Sin MX. Sin MX. ¡Suscríbete al canal!